Marca un antes y un después en lo que es la prestación del servicio en esa localidad, donde anteriormente ya se habían incorporado lo que son puestos digitales para la toma de trámites, lo cual de alguna manera tenía que ser acompañado por una política de reformas edilicias y arquitectónicas acorde a estos tiempos donde se está incorporando la tecnología. En este caso además hay que destacar las ventajas que tiene tener un edificio propio, en el sentido que para el Estado significa una inversión inicial, que después representa no tener que estar pagando alquileres todos los meses, y bueno además mejoras en las condiciones laborales, en la atención al público de la gente, y además destacar lo importante que es el trabajo conjunto con los municipios para hacer este tipo de inversiones, de inversiones que en definitiva representan mejoras para la ciudadanía. ¿Esta delegación de Catril tiene un equipamiento digital? Esta delegación de Catril tiene un equipamiento digital que está tomando alrededor de 60 trámites diarios, y bueno, con personal capacitado, con una muy buena atención, una muy buena prestación del servicio. ¿De qué manera funcionaban anteriormente de contar con este edificio? Y anteriormente estábamos en un edificio a préstamo del IPPB, y bueno, en este caso ya es un edificio propio, que además está construido en función de las necesidades arquitectónicas que tiene una institución de este tipo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!